Vamos a esperar un rato más Bueno, vamos a más o menos a darles a conocer ¿Qué representa la piñata? La piñata de los siete picos Cada pico tiene... Ahí está, viene Santa Claus Un aplauso para Santa Claus, hombre Ya llegó Santa Claus Pensábamos en un momento, David, que era solamente broma Por favor, señor, señor Santa Claus Viene desde el Polo Norte ¡Qué bárbaro! Hola, buenas noches, señor Santa Claus ¿Qué tal? ¿Qué tal cómo le fue? ¿Cómo? Muy pesado el día, bienvenido a la ciudad ¡Órale, pues! Ahí está la banda del Rosario Va a bailar Santa Claus ¡Órale! Eso es Aquí está, no es el mayordomo Trae la misma gabardina Pensé que eran dos ¡Ah, es! ¡Órale! ¡Adiós, amigos! ¡Muy buenas noches! ¡Vean todos los malos! ¡Ustedes! ¡Aquí les vamos a presentes! ¡Muy amigos animadores! ¡Es el gran evento de la linda En esta versión 2017! ¡Vamos a ver por la primera! ¡Vamos a la primera billeta! ¡A las niñas! ¡Bonitas! ¡Para todas las niñas bonitas! ¡Ahora las niñas son bonitas, eh! ¡Ahora las niñas son bonitas! ¡Ahora las mujeres! ¡A ver! ¡Va a la primera! ¡A ver! ¡Un aviso para todas las señoras! ¡No se vayan a retirar! ¡Porque va a haber regalos para ustedes! Esta noche ¡Nos acaba de anunciar regalitos! ¡Para todas las señoras! ¡Y señoras también! ¡Van a llevar una cachucha! ¡Vaya recuerdes! ¡Pero las señoras son las que tienen regalos! ¡Así es que tienen que esperar! ¡Nos vamos directamente! ¡Con la primera de la noche! ¡Aquí con las nenas! ¡Ahí! ¡Haciendo bonitas! ¡Vamos, no! ¡Claro que sí! ¡A ver, amigos! ¡Santa! ¡Santa! ¡Ahora después ahí se está dejando escuchar la banda del Rosario! ¡Para ponerle ahí está la primera! ¡Ahora, vengan! ¡Vámonos! ¡Ya te dije que representa la piñata de los siete picos! ¡Es la destrucción del mal! ¡Y el triunfo del bien! ¡Hay que destruir la envidia! ¡La pereza! ¡La burla! ¡Eso representa la piñata! ¡Eso es! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Ya lo tienes! ¡Más abajo! ¡Arriba! ¡Con todo! ¡Duro! 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 ¡Ahora después! ¡Ahora después! ¡Ahí anda el Santa Claus animando a todos y a todos! ¡Ahora después! ¡Ahora que sí! ¡Ale, dale, dale! ¡Ahora se piensa! ¡A porque si lo pierdes! ¡Ya me empezó el camino! ¡Ya le diste su mundo! ¡Ya le diste su mundo! ¡Ya le diste tres! ¡Qué tiempo! ¡Se nombró! ¡Vamos, pues! ¿Cómo? Otra señora por allá Otra, otra pequeña por allá Eso, ahora les entra Ahora le cuelgo, eso Dale con todo mamita, dale Dale, 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 dale Ya le diste Dos Dale, dale, dale No pierdas el tino Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Quieres el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Rápido, rápido Acaba, acaba, acaba Ahora sí te toca Te toca la suerte De acabar con esa Con ese maleficio Ya se está rompiendo Dale, dale, dale Dale, dale Los primeros regalos Ahí está Por parte de nuestro mayordomo Dale, dale, dale Además de la ciudad Nuestro mayordomo Fuerte, tenemos un aplauso A dos regalos Un aplauso para nuestro mayordomo Ahora se puede Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Otro, otro A ver, a ver, a ver Dale duro Mija, que esas piñatas ya están vistas Cuidado con la chaña de santa Ahora lo puedes Dale duro Dale duro Por favor, amigos Respeten a Santa Claus Abre quien le dio este mensaje Dale, dale, dale No pierdas Oye son los que tenemos Areler No pierdas Donde Con todo Con todo, mamita Dale ¡Dale! ¡Dale! Ya no tienes Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Eres y tu chocos, por favor! ¡Que la sacudan! ¡Sacúdanos! ¡Pero que sacude la piñata, no la barba! ¡Órale! ¡Órale, pues! ¡Sacude la piñata, no la panza santa! ¡Órale, pues! ¡Órale! ¡Ahí está ya! ¡Los aplausos!